A nombre de todo nuestro equipo de producción de Diálogo 21, expresar a nuestra compañera Ivania Molina, camarógrafa de piso, por la irreparable pérdida de su hermano, que falleció el día de ayer. Así es que queremos desde este lugar enviarle un abrazo solidario en un momento tan difícil a ella y a su familia por la pérdida de su hermano. Así es que queremos también agradecer, como siempre, a todos aquellos que ya están conectados a través de las diferentes plataformas digitales. Gracias por acompañarse de nosotros. Como siempre en esta edición especial, estamos dispuestos a llevarles a ustedes el análisis y la discusión de temas importantes del país desde la perspectiva de nuestros invitados. Y como siempre, saludo a ellos. Tania Pastor con nosotros. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Es un placer estar acá un viernes más con toda la audiencia del Grupo Megavisión. Y por supuesto aquí hoy extrañamos a un integrante. Estamos nada más aquí con Eli Carlos y Eli Walter. Un gusto estar acá nuevamente. Así es, en efecto. Gracias también a ti, Walter. Gracias. Gracias. Un placer, Ernesto. También a Tania. Carlos, un gusto encontrarnos aquí después de estas vacaciones. Hay mucho que hablar. Sí, en efecto. Gracias, Carlos Araujo, por estar también con nosotros. Buen día. Un gusto y aquí a la orden. Así es. Saludamos también a todos y cada uno de ustedes que también nos sintonizan a través de nuestra señal de frecuencia. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a iniciar el programa, como siempre, conociendo de ustedes una valoración de cómo han visto la semana desde la perspectiva de cada uno. Vamos a ver. Comienzo con Carlos. Bueno, mira, yo creo que viéndolo en un tema de agenda mediática como tal, la semana ha sido dominada por el tema este del conflicto de Alejandro Mason, el diputado García, la diputada Rebeca Santos y toda la trama que gira alrededor de eso. Yo creo que ha sido un tema más... Yo tengo mis reservas al respecto de... Lo veo más como una narrativa impuesta ante tantos otros problemas que hay, pero eso lo vamos a discutir más adelante. Creo que también, aparte de ese tema, hay otros temas en la semana, como el asesinato del candidato presidencial en Ecuador. El colega periodista... Es un atentado... Fernando Villarice... La forma en que fue asesinado. Era periodista, ¿sabes? Sí, era un periodista. Destacado periodista. O sea, creo que la comunidad internacional y el mundo entero está indignado por esa trágica situación. Y los otros temas aquí locales también que han sido relevantes, creo que sigue el tema del conflicto del sector salud. El día de ayer el Colegio Médico ha solicitado formalmente al Ministro de Salud un diálogo. Un diálogo, sí, entablar una mesa de diálogo. Y lo otro que sí creo que es importante también, que hay que ponerle atención, es el asunto de la crisis en el sector agrícola. Es un tema que va a tener unos efectos devastadores en la población salvadoreña. Se están perdiendo muchísimas cosechas por la sequía y creo que hay que ponerle mucha atención y el gobierno tiene que hacer algo al respecto. Ok, sí, en efecto, nosotros hemos sido enfáticos también en el abordaje de este tema, en particular relacionado con este proceso de antejuicio que fue aprobado ya precisamente por la Asamblea Legislativa contra el diputado de Nuevas Ideas, Erick García, a solicitud de la Fiscalía que pidió el desafuero y que obviamente lo acusa de cometer ciertos delitos. Y por supuesto también todo el entorno que se genera. A ver, Tania, ¿cuál es tu impresión de la semana? Bueno, quizás agregar a los temas que ya mencionó Aliccarlos, que continúan las entrevistas para la selección de los aspirantes a magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Me parece que es importantísimo ese tema que están en las entrevistas, ya van alrededor de tres rondas, me parece. He visto por lo menos quizás la mitad. Hay candidatos demasiado buenos, hay candidatos de verdad muy buenos que incluso podrían ser hasta el presidente de la Corte de Cuentas, hay otros que sí de verdad se ven que van con un plan de decir lo que se espera, que se escuchen, exactamente. Hay otros que de verdad no tienen la capacidad, hay de todo, pero lo importante es que hay bastantes candidatos y que hay muy buenas posibilidades de seleccionar conforme lo establecen los parámetros tanto legales como jurisprudenciales para que tengamos, si bien es cierto que la Constitución, y porque este es el único tema que voy a tomar en mis tres minutos, si bien es cierto que la Constitución, el defecto viene desde la fábrica, la Constitución es lo que en mi opinión permite, el de Corte de Cuentas es la única que se elige por 43 votos únicamente, es un reparto siempre partidista y que ha estado siempre en poder de un solo partido político y pues todos sabemos la corrupción de la que ha adolecido el ente a través de los funcionarios que lo han gobernado, por lo que en mi opinión reviste marcada trascendencia e importancia en la selección y las entrevistas y que estemos pendientes de cuál es el perfil de los aspirantes. Bueno, me llamó muchísimo la atención que en ese momento de interactuar entre los diputados y los aspirantes muchos proponían cambios, ¿verdad? Y se hacía la reflexión de qué cambios orgánicos debe de tener, pues al final eso ha sido parte de la historia con la que el pasado siempre ha sido puesto sobre la mesa pero nunca se ha logrado. Y aquí hemos hablado mucho de eso. Y aquí hemos hablado muy de eso. Y es que todo parte de una reforma constitucional que establezca la base, que garantice las condiciones. Y un poco la independencia del proceso de elección que no surja directamente del estamento político sino más bien de otros entes colegiados como lo dicen algunos especialistas. A ver, ¿cuál es tu valoración de la semana? La semana evidentemente el tema principal que ha eclipsado el resto es la explosión de la corrupción en Nuevas Ideas y el gobierno. Es decir, yo estoy en contra de quienes afirman que es una narrativa. No, no es narrativa, les explotó la corrupción. Entonces ha salido, digamos, el picacho de un volcán de corrupción y están intentando apagar esos fuegos. Entonces vamos a hablar en este programa de eso, de la profundidad hasta dónde llegan los niveles de corrupción y tratar de entenderlo, qué es lo que está pasando. Evidentemente aquí se cruzan juicios, los juicios paralelos. Se cruza el juicio real, real, el juicio mediático y todos los otros tipos de juicio. Entonces tenemos que hablar de eso. No es poca cosa que se acuse de doble agente a un asesor de seguridad. Eso es profundo, hay que analizarlo bien. Otro tema esta semana que me ha llamado la atención y me da mucha alegría es el anuncio del inicio de un proceso de canonización al padre Ignacio Acuría y otros mártires. Eso es importante dentro de la comunidad cristiana, verdad, católica, que se inicie este proceso. Acuérdense que el Papa Francisco, el Papa Bergoglio, es jesuita y, bueno, está impulsando eso. Va caminando también muy avanzado lo del padre Rutilio Grande y ahora ya con Ayacuría y los mártires de la UCA y otros mártires en el país, también es importante, es una buena noticia, digamos, para el país. Otro tema definitivamente que creo yo es que esta semana, aunque no han sido muy destacados, pero se está profundizando la violación a la libertad de expresión. Vi, por ejemplo, que el Movir no le querían dejar entrar a presentar, movimiento de víctimas del régimen, llegar a presentar unos avias corpus a la sala, los detuvieron con la humo, etc. Al exalcalde Neto Mason, en una transmisión, el custodio le arranca de manera indignante un papel que quería mostrar él ahí, un saludo y un mensaje a su esposa, es indignante también. Luego, el colegio médico buscando al ministro para que lo reciba y para resolver el problema. O sea, el problema existe, nunca se resolvió, nunca se hizo la mesa. Es decir, entonces hay un tema de que no hay acceso de este gobierno, digamos, a los organismos sociales para dialogar. O sea, como que no es un gobierno de diálogo social. Esa es como mi conclusión. Entonces, alrededor de todos esos temas tenemos un retorno de vacaciones bastante intenso, bastante intenso, con enormes calores también. Es un asunto que hay que ver también todo lo climático. Bueno, quizás vamos a entrar siendo enfático con el término que tú ocupaste en el caso muy en particular relacionado con este antejuicio, porque tú criticas un poco el término de uso que se usa y creo que Carlos lo ha usado en algunas intervenciones sobre el tema de narrativa. Para ti no es una narrativa. No, no es narrativa. Pero tú, Carlos, has manejado que esto es una narrativa la que hay. ¿Sí? Claro. Entonces, desde ahí comencé. Es que Carlos dice que es narrativa. No, les explotó. O sea, les explotó. Tiene la palabra ambos entonces para debatir ese punto. O sea, lo que ha pasado es que ya sabíamos, se escuchaba, había mucho, pero entonces se filtra a través del asesor de seguridad, se filtra un audio con palabras O.S. de la diputada Rebeca y eso genera, digamos, toda una serie de denuncias y el mismo jefe de bancada dice que el asesor de seguridad lo ha amenazado, ¿verdad? Entonces, eso implosiona. O sea, lo que ha pasado es una implosión. Entonces, claro, cuando tú ves lo que estamos viendo ahí arriba son apenas la punta de un volcán de corrupción. Claro, cuando viene a reaccionar el gobierno trata de apagar esos fuegos, pero ya le explosionó. No, ya le reventó todo esto. Entonces, a mí me llama mucho la atención que en el proceso al diputado García, solo el proceso de antejuicio, solo se habla de falsedad material, de un papel, etcétera, ahí que estuvo prefechado y todo eso. Pero no menciona nada de la droga, que es el caso fundamental por el cual siento yo que el tema tiene vital importancia para el país. En ausencia de esa figura tú no ves ese elemento ahí. Claro, porque el caso al que lo están quitando el fuero es escarcelable. O sea, la falsedad material es escarcelable, claro. El punto y la denuncia que hizo el asesor en seguridad presidencial fue grave. Puso imágenes de droga, etcétera, y todo. O sea, es una cosa... Hay unos audios también. Entonces, explotó, explotó. Entonces, ¿cómo apagar todo ese fuego en eso? Esa es la realidad y no una narrativa. Exactamente. Vamos a ver, Carlos, de Pérez, porque fuiste tú quien... Es que, como lo veo yo, vámonos al origen de todo esto, ¿verdad? ¿Cómo empieza? ¿Cómo comienza todo este tema? O sea, todos conocemos, los que conocemos, por lo menos a Alejandro Mason, todos sabemos cómo es, cómo actúa y las cosas que hace y las imprudencias que tiene. O sea, muy a pesar del cargo, que no sé cómo el presidente lo ha nombrado ahí, pero son otros 20 pesos. Pero todo comienza con él. Lo nombró, porque creo que ya el presidente... Sí, no, ya lo quitó, pero sí, pero cuatro años y medio después. O sea, ha sido su asesor cuatro años y medio. Pero el punto es que él comienza con esto, señalando a un diputado de nuevas ideas, un diputado X, que ahora ya es conocido, pero en ese momento era un diputado X totalmente, y lo señala de algo grave, o sea, lo señala de narcotráfico. Y en medio de eso viene el dime que te diré, comienzan como que son niños de escuela, ambos a decirse, vos sos, vos sos, a ver quién escupe aquí primero, todo el conflicto que se da. Aparece Rebeca Santos en medio del relajo, pero más como asesórico, dándole consejos. O sea, ese lenguaje que tuviste en el discurso, o sea, no nos demos paz. Cuando están en confianza, la gente habla más o menos así, ¿verdad? O sea, no... Bueno, yo no. No, no sé, pero... O sea, tú no es de extrañarse porque en confianza cualquiera puede hablar. O sea, usar... De manera muy coloquial. Sí, o sea, entre amigos, entre amigos, uno habla cosas así, vea, no te estoy diciendo que así debe ser siempre, pero tampoco es de extrañar ese tipo de comportamiento, porque estaba en una reunión sumamente privada, entrecheros, nada más, dándole consejos de cómo salir de ese problema del documento que había generado. O sea, pero en todo eso, el conflicto, todos tirándose la pelota... Y de repente aparece el presidente de la República. No, pero es que ahí se te quedan otros casos, no solo es Alejandro, el STIR denunció al jefe de bancada, Cristian Guevara. Sí, pero estamos hablando... Pero te digo que explotó corrupción. Es que voy a decir que solo es este caso. No, porque estamos hablando de lo de Alejandro con el diputado y Rebeca Santos. Esa es la semana, es lo que ha sucedido. O sea, sin casos de corrupción, pues, te doy una lista larga. Ajá, no, por eso es que digo yo, claro. Sí, pero estos casos que hemos visto en la semana no tienen nada que ver con eso. O sea, era un conflicto donde el presidente se mete al final de cuentas y el presidente en tres días encuentra un doble agente, ¿vea? Con una gran narrativa y una gran dirección y una puesta en escena. Encuentra de que el señor no era traficante, sino que solo era consumidor. Y nos vamos dando cuenta... El señor diputado. El señor diputado, ¿vea? Era consumidor, no era traficante, ¿vea? No sé cómo llegaron a eso cuando habían unas fotos en medio. Pero cuando vos ves esas fotos en medio te vas dando cuenta, cuando ves todos los videos, que quien realmente, la fuente de Alejandro Mason, había sido la diputada suplente del diputado este de Eric García. O sea, que todas esas fotos y toda esa información, lo del mutuo, todas esas cosas, quien le había filtrado la información a Alejandro Mason era una diputada suplente. Es un conflicto. ¿De qué? De que me quitaste, yo quiero ir. O sea, era una cosa interna y relevante. Todo esto que te estoy señalando, no hay un caso serio de nada. Pero se mete el presidente y lo eleva. O sea, cuando el presidente se mete en un tema, lo eleva a la décima potencia. Y eso es lo que ha sucedido y por eso se ha impuesto una narrativa. ¿Por qué? Porque fuera de esto, quitemos esto del escenario. ¿Qué tenías en la mesa? Tenías un serio conflicto del sector salud, bien montado. Y hemos dejado de hablar de eso toda la semana. Porque hemos estado hablando de esto. Ya vamos a hablar de esto. Porque hemos estado hablando de este tema cultural. Pero bueno, yo lo que creo es que un tema de esta magnitud tiene que entrar, pues, el Ejecutivo principal, porque se les había ido de las manos. Esa es mi tesis. Y el punto fundamental, creo yo, y hay que analizarlo acá, independientemente de todos los entretelones y cosas folclóricas que tú dices, yo creo que después de cuatro años, con tanto dinero que han tenido, no poder cohesionar una bancada de diputados y decir, esa es la bancada de mi partido y nos sentimos orgullosos, no me la toquen. O sea, cuando te das cuenta de eso, tú tienes que preguntarte qué pasó ahí. ¿Por qué no hay, digamos, ese orgullo con esos diputados? Entonces, como partido estoy diciendo. Entonces, yo he tratado de entender y de interpretar, y es que lo que está detrás es que ahí no hay utopía, no hay un proyecto, no hay una ideología. Entonces, claro, cuando les quitan la cantidad de diputados y que muchos van a tener que ver cómo van a ganarse la vida, entonces ahí empieza a arder Troya. Y entonces ahí empieza a salvarse todo. Yo lo había dicho aquí hace como tres viernes, que andaban todos a cuchillo en mano, lo dije, antes de que saliera esto. Entonces, cuando haces una reflexión, cuando haces una reflexión, a mí se me viene en mente... Es una naturaleza muy propia del partido. Sí, pero mira, no podemos negar que en Nuevas Ideas esté en una profunda división. Eso no se puede negar. Entonces, cuando tú tienes una casa dividida, no se mantiene en pie. Esa es la famosa frase aquella de Marco, del evangelista. Una casa dividida o un reino dividido no se mantiene en pie. Entonces, tenemos ese escenario, hay un escenario ahí, digamos, de que quien conduce la cosa pública está pasando. Por el gesto que hizo Carlos, como que no puedo dejar hablar... No, no, por lo que dice este, de que una profunda división... Yo no veo división. O sea, yo lo que veo es un conflicto normal y natural, como en todos los partidos políticos. Lo que pasa es que aquí es un poco más intenso, porque tienen más acceso a poder. O sea, los otros partidos van a tener menos espacios de diputados, estos van a tener más espacios de diputados. Entonces, el pleito interno por querer llegar a eso, que es natural en los partidos políticos en este momento, está ahí. Pero eso es un conflicto en esas posiciones. No es un conflicto partidario. O sea, no es un conflicto dentro del gobierno. O sea, si algo el presidente yo veo, si lo ha sabido manejar afuera, es manejarlo también adentro. O sea, ahí nadie se le sale del guacal. Eso te lo puedo asegurar. Y cuando se le sale del guacal, da el golpe en la mesa y todo el mundo callado. Incluso en este conflicto de Alejandro, del diputado García. Se te cae esa tesis porque con los dos diputados y no dieron el golpe, pues. Con los dos diputados que quitaron. Si hubiese sido ejemplar, el golpe... Que lo relacionaron con Ray. Sí, y volvió a explotar. Pero aquí yo andaba en otra cosa. No, no, no. No, es que tú dices del golpe en la mano y se acabó. Pero fíjate, fíjate lo que te quiero decir. No se acaba, no se acaba. Perdón, solo quiero terminar con esto, de ese problema. En ese conflicto, Alejandro, el diputado García, de repente aparece Walter Araujo metido, aparece Cristian, aparece Porfirio Chicas metido, defendiendo inocentes culpables. Es que era una casa de locas eso. Vaya, tú no estás aceptando. Pero son cosas no de política partidaria. Por eso es que no hay ideología. Son intereses individuales y personales defendiendo cosas. Porque no hay ideología, porque no hay proyecto. El presidente se metió a blog, pum, se cayó Walter Araujo, se cayó Porfirio Chicas, se cayó el jefe de fracción. Calladitos todos. Uno preso y el otro desaforado. Se cayó todo el mundo. Bueno, pero empiezan a hablar, digamos, en la narrativa oficial de que, miren, luchamos contra la corrupción. Y me llamó la atención que en redes sociales rápidamente se impuso un tema que fue tendencia y decir, ¿y los otros señalados de corrupción? Si es que ahí hay casos específicos donde han sido, bueno, la lista Angel tiene de funcionarios, nunca se dijo nada. Entonces, yo siento que ya entramos en la carrera electoral y que tomar el tema de corrupción como una bandera política de parte del gobierno, si no hace ejemplarmente, digamos, casos como los que ella tiene ahí, por ejemplo, jefe de gabinete, por ejemplo, otros ministros que han sido señalados, de la gran lista que hay, si no los toca, entonces hay una lucha contra la corrupción selectiva. Es decir, porque eso es lo que tú puedes decir, ¿verdad? En este caso. Muchos se preguntarán por qué la presencia o el silencio de Tania. Ah, bueno, sí, importante. Hay ciertas acotaciones y ciertas aclaraciones en cuanto a ese tema, en particular porque tenemos otros que abordar. Sí, sí, bueno, brevemente. Había dejado ese espacio, ¿no? Sí, sí, sí. Se dilató un poquito la parte de esencia del debate. Gracias. Ustedes estudiaron tal vez. Gracias. Bueno, brevemente, la razón por la cual estoy absteniéndome de opinar sobre el tema, yo creo que muchos se lo podrían haber esperado con antelación, debido a que, en primer lugar, pues a mí me asiste o a mí me obliga mi función de abogado el tema de la reserva que yo debo de tener con mis clientes. Yo no tengo autorización para hablar del caso para el cual yo iba a representar a Alejandro Mason. Y ese tema del secreto profesional para los abogados es de verdad bastante delicado. Creo que todos los clientes merecen respeto de nosotros, independientemente de que los hayamos representado en el pasado, el secreto surte hacia el futuro y no tengo la autorización para comentar este tema. Dos, no suelo utilizar las plataformas en donde yo me presento a dar opinión política o comentar sucesos de la coyuntura nacional para que sirvan de plataforma a mi carrera profesional como abogada litigante que soy. Entonces, me parecería un irrespeto al canal, al grupo Megavisión que me da la oportunidad de estar acá, utilizar una plataforma para promoverme en este tipo de situaciones. Y tres, pues yo creo que es evidente que si tomé una posición clara en algún momento, esperar que sea un punto de vista completamente objetivo e imparcial, yo creo que hasta yo misma lo dudaría, ¿verdad? Y en atención y respeto a toda la audiencia, pues yo prefiero abstenerme de opinar en todo lo relacionado a este tema. Sin embargo, lo único que voy a rescatar ya a nivel quizás externo o que no tiene nada que ver puntual con el asunto, es al tratamiento que se le está dando en la nueva asamblea al asunto de los fueros y los antejuicios y los fueros en cuanto a sus mismos diputados, que no tiene nada que ver con el pasado, ¿verdad? Ok, bueno, aclarando bien ese punto, por el cual en su momento subiste, si ahora ya no estás en la representación jurídica de... Sí, porque son dos casos diferentes, sin embargo, la persona es la misma. Qué bueno, así es que nos ha aclarado el punto, se exime un poco del análisis... Era esa la consulta que le iba a... ¿No era eso que entonces ya no lo representa? En realidad, formalmente, en los tribunales yo no aparecí nunca, es decir, fue más una conversación entre él y yo, acepté, él aceptó y entonces, en virtud del secreto profesional de ese momento de aceptación, aunque yo no haya sido parte formal, pues, debo respeto al secreto profesional y a la persona que no me ha autorizado para... Ok, avanzando y aclarado el punto, avanzando, vámonos a irnos un poco allá con ustedes y yo creo que aquí sí hay un elemento que creo que tú puedes entrar y tú bien lo decías que está relacionado ya con el proceso que se establece o que se entabla o los mecanismos dentro de la Asamblea Legislativa para el tema de desafuero y otros aspectos elementales. Bueno, la Asamblea Legislativa aprueba precisamente llevar aprueba un antejuicio contra el diputado, da de conformidad artículo 126 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa da pie para la formulación de una comisión especial, pero de acuerdo a lo que dice este artículo, esta comisión debería de estar integrada precisamente por, según el grado de representación de las fracciones que ahí estén presentes y entendería yo que están ahora solo presentes o la integran imputados de nuevas ideas. Estuvimos a bien dentro del proceso de investigación periodística con todo nuestro equipo del Comité Editorial siendo responsable ver que en la sesión plenaria sí hubo un llamado para ver quiénes podrían dar aportes para integrarse a la comisión y pareciera ser que no estaba la oposición en ese momento para poder haber participado. No sé. Lo que pasó es que mandan a receso en la Asamblea y en ese receso va a sesionar la comisión. Cuando regresan inmediatamente que abren la sesión el primer punto es ese. Entonces no se habían incorporado el resto también de diputados. Por eso es cuando abren aplicando el artículo 126 cuando lo abren y dicen bueno a los mismos opiniones no estaban porque se abre la reunión y es el primer punto y se juramenta. Evidentemente no hay diputados de otras fracciones. Yo creo que en la comisión que se juramentó de antejuicio. Yo creo que bueno debió haberse tomado en cuenta pues haber esperado un momento o habersele consultado a los partidos políticos cualquiera ahí de los otros no solo los expresamente de oposición para darle un poco más de equilibrio. Lo que pasa también ahí Más que equilibrio darle cumplimiento a este artículo del reglamento interno. Sí, pero es que recuerda que yo creo que es temor porque en la comisión hay documentos y hay papeles que tienen que pasar el requerimiento fiscal por ejemplo ¿qué dice el requerimiento fiscal? Es importante conocerlo. Este tema ya puede ser de tu abordaje o lo mal entendido o lo mal interpreté de que sí puedes hablar del establecimiento ya de ese debate político. En cuanto a la parte legal únicamente del desarrollo del antejuicio eso es lo que establece el reglamento interior de la asamblea legislativa sí claramente la comisión especial está conformada únicamente por elementos de nuevas ideas sí se inició después de la comisión yo creo que es quizás un llamado a todas las personas a todos los diputados que representan que fueron electos pues creo que era de esperarse que en cualquier momento regresaran y hay que estar siempre es decir no es algo que suceda especialmente en esta ocasión en relación a la que estaba sesionando la comisión especial sino que al parecer es una conducta repetitiva que al regresar de los recesos o que se incorporan tarde entonces como que también hay una obligación de los diputados de todas las fracciones de estar de estar para ejercer los derechos si no está pues se sobreentiende que que hay un desinterés o que no te interesa o que estás aceptando lo que sea que se decida tácitamente se acepta que que no se tiene interés más allá de que después eso nosotros en derecho lo conocemos para que se comprenda de una forma fácil es que yo voy a generar una situación en un proceso penal que sabemos que produce nulidad pero que yo la estoy provocando yo parte en el proceso y más adelante voy y reclamo que hay una nulidad por algo que pasó que yo misma generé entonces ese tipo de situación me parece que es lo que y tú crees como abogada no creo que sea la intención pero 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 es una posibilidad porque de comprobarse que no hubo espacio para ellos podría no pero el espacio tú mismo acabas de decir que dentro de la sesión se invitó al cumplimiento del artículo 126 no es una condición que debe ser cumplida al 100% o sea si te invito y no aceptas pero la pregunta es válida para plantearla ¿podría esto en algún momento de probarse si eso fue así de acelerar que el proceso sea nulo de conformación no porque si se dio cumplimiento lo que sucede es que las otras partes yo tal vez quiero hacer un paréntesis fuera de ese tema por lo que estaba diciendo Tania sobre el tema del estar o no presente en el momento de la oposición dentro de la asamblea legislativa pero es que es una conducta demasiado repetitiva ya de nuevas ideas en la asamblea y de su presidente ¿por qué? y te lo digo toda la vida convocan y veros los periodistas lo pueden ver convocan a las 9 de la mañana de la plenaria comienzan a las 11 vean comienzan a las 11 dan receso a las 12 les dicen nos vemos a las 2 de la tarde y comienzan a las 5 y no les avisan o sea pero eso ha sido cierto no, no pero yo te doy fe de eso pero que es lo que pasa que los diputados están en su edificio están en su fracción y se les avisaba había esto una chicharra no sé si te acordás ahora ni eso hacen o sea no avisan entonces tampoco los diputados van a estar de oposición sentados todo el día esperando que se les ocurra llegar porque no llegan a la hora que corresponde entonces eso lo digo por salvar el comentario que hizo no es irresponsabilidad de la oposición sino que yo creo que tenés que tener esa diferencia de si vas a decir mire nos vemos en 2 horas llega en 2 horas o avisa cuando vas a llegar para que la gente más allá pero más allá cuando regreses después quiero terminar lo que te iba a decir interesante vamos a la pausa gracias por estar con nosotros regresamos en cuestión de segundos gracias 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 que cualquier cosa que se haga tiene algún tipo de repercusión pues en la percepción y sobre todo pues en ese imaginario colectivo entonces escuchar las palabras sueces y las andeses de la diputada escuchar lo que tú dices que es consumidor y no narcotraficante etcétera a mí a mí me me causa digamos cierta conmoción de que de que de que cómo nos están dirigiendo o cómo están legislando todo esto fíjate que ahí es donde yo digo o sea que se trata más de una imposición de una narrativa para querer vender ese 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 concepto de una lucha contra la corrupción desde el ejecutivo ¿por qué? el hecho de la no participación de la oposición en la comisión para mí obedece más a no prestarse a esa a la imposición de esa narrativa o sea ¿por qué? porque ¿de qué lo acusan? si lo están acusando de una Vivian Adam o sea la acusación no es tan grande el delito para hacer la acusación la acusación es que el fulano lo que lo que le habían recomendado y él firmó y avaló ni siquiera era diputado cuando lo hizo sino que fue en campaña ¿verdad? de hacer un documento como que le debían para que cuando ya fuera diputado pudiera justificar ingresos o sea es malo es inadecuado es incorrecto es un delito o sea yo no dudo de eso pero pero la gravedad del delito a lo que yo me refiero para montar todo este show frente a otros problemas más graves del país esa es tu tesis mira bueno yo te doy una lista ahorita de cosas serias de corrupción y que no llegan porque no hay antejuicios contra un montón de actos de corrupción evidentes no existen esos antejuicios pero si lo hacen sobre la vivianada de un diputado bueno solo los 12 casos aquellos de la CC es pues para empezar entonces ahí entras tú en el debate es decir ¿es cierta o no es cierta la lucha contra la corrupción? ese es el punto es cierta o no es cierta la lucha contra la corrupción si no es que siempre tiene relación entonces yo por eso a mi me llamaba la atención creo yo que esa lucha contra la corrupción selectiva que está es tan evidente pues tan evidente que no es realmente una lucha contra la corrupción están tapando están tapando están intentando hacerlo entonces todo lo que venga de aquí para allá va a ser completamente electoral ahora yo creo que lo que lo que ha causado también parte de toda esta explosión es que al reducir las alcaldías de 252 262 262 ¿verdad? 43 ¿tres? 41 44 44 imagínate quedan más de ¿qué? 200 262 a 44 todos esos consejos municipales todas esas quedan ahí bueno ¿qué pasó aquí? entonces empiezan a buscar su modo vivendi su modo de qué va a pasar de qué delante cómo se va a administrar después los diputados ¿verdad? que al reducirlos a 60 quedan por lo menos en la bancada sean más de la mitad que algunos van de alcaldes otros van en otros cargos etcétera entonces claro pan del panico del futuro entonces ahí empieza a hacer una traición sin límite entre todos y me llamó la atención porque el presidente de la asamblea legislativa cuando hace su tweet respecto a este caso él habla de la traición dice ya sabemos ya sabemos lo que le pasa a los traidores bueno yo no sé exactamente qué quiere decir porque por ejemplo en la literatura en la literatura rusa ¿verdad? Tolstoy en aquel famoso libro de Ana Karenina ¿verdad? a los traidores les dejaban una hacha en la puerta de la casa ¿verdad? estamos hablando de la Rusia clásica en la novela esta de Ana Karenina entonces este bueno no sé aquí qué significa ya sabemos lo que le pasa a los traidores que es lo que escribió el presidente de la asamblea en otros países a los traidores les hacen otras cosas ¿verdad? estaba viendo ahí que en Ucrania los amarran a un poste con un plástico y ahí los dejan y los azotan ¿verdad? a los traidores entonces en cada país le hacen algo a los traidores aquí no sé pero yo creo que yo creo que lo que está pasando es realmente que ha llegado un momento un momento de rendición de cuentas bien se está terminando el periodo presidencial viene un periodo electoral y lo que tienes no tienes como mucho que mostrar lo que se está pasando es que tienes que apagar más bien esa explosión en continuidad al análisis que estamos haciendo creen ustedes que también si esto hubiese sucedido en otros partidos hubiese pasado con esa magnitud veamos el caso de la expulsión que hizo nuevas ideas en el caso de Rebeca Santos la diputada que por cierto muchos se preguntan si se le dio o no la oportunidad de defenderse a ella parece que definitivamente no tampoco el diputado García o sea para mí o sea yo lo que puedo celebrar es que cualquiera que haya actos ilegales o cosas rayadas contra la ética está bien que los expulse yo no tengo problema con eso o sea yo creo y hasta demandaría de los partidos donde yo he estado más cerca que esas cosas sucedieran porque no sucedían no eso eso o sea el debido proceso aquí bueno a todo el mundo le pueden tirar todo esa es la única observación o sea la forma en que se hacen las cosas demasiado impuestas sin el debido proceso no se respetan esos procedimientos y eso creo que es incorrecto porque es una mala señal de autoritarismo al final pero ella no ha sido expulsada del partido o si Rebeca no solo le quitaron la candidatura y sancionada ¿sabes por qué? porque ella es la no porque ella es la más votada en el departamento de la libertad es el número uno de la lista perdón el término fue sancionada sancionada ella no fue expulsada entonces ¿por qué? pero ¿por qué fue sancionada y no expulsada como en el caso del otro? porque fue una falta ética no porque si a ella la expulsan de acuerdo a la ley que existe de transfugismo ella podría haber sido con Mila no no puede aunque sea expulsada aunque te expulsen no te puedes ir a otro partido hasta que termine tu periodo bueno bueno de todas maneras podría haber ahí una intención un interés entonces es una diputada este bueno bien bastante votada bastante votada a mí es que son las cosas que llaman la atención al interior yo estoy viendo sí una depuración al interior de nuevas ideas fíjate con cosas que están pasando cuando ves este caso de Rebeca Santos porque de lo que a ella la señalan que es un tema antiético por las primarias que es un tema que tiene que ver con fraude al interior de esto no sea el único que ha sido denunciada sí hay muchos más porque solo a ella el caso de ella fue expulsada por el tema de las primarias no tiene nada que ver a eso me refiero no fue expulsada ella solo fue sancionada inhabilitada de participar debido a lo que fue denunciada por las primarias es correcto pero ese señalamiento por el cual ella fue sancionada lo han hecho y hay denuncias al interior no de todos pero de una gran cantidad de personas al interior bueno solo a Marvin preguntarle que lo vivió también al interior de Nuevas Ideas o sea y porque solo a ella es que esas son las interrogantes que esto señala o sea estamos viendo porque y de repente sacan fíjate los dos los dos diputados sancionados uno sancionado y uno expulsado son de la libertad los dos vea la primera y el último creo que es de los siete que iban a participar y automáticamente el mismo comunicado Nuevas Ideas para esto pum otro comunicado y suben fulano y fulano o sea ya hasta lo sustituyeron la diputada Lobo y la diputada la otra ¿cómo es que se llamaba la señora que era del meteorológico Martín con Sandrita ella no había quedado pero como estos dos ya fueron separados entonces suben automáticamente y ahora ya van a participar pero será beneficio para ellos ya automáticamente que se les estaría dando claro ellos ya van a participar pero son las cosas que llaman la atención que vamos a ver más adelante que sucede yo sí creo que sí hay ese proceso casi de autodepuración de algunos funcionarios quizás para ir cerrando bueno yo creería que como ese proceso inició después de las elecciones internas de Nuevas Ideas y vino a terminar ahora hace pocos días quizás no hizo ejercicio o no hizo uso de los recursos no lo sé lo cierto es que por lo menos aquí se definió la situación en la que se encontraba esa candidata lamentable que eso no lo pudo decir en el pasado por ejemplo Milena Mayorga o Felisa Cristales o el mismo Gustavo que los tres fueron apartados fueron bloqueados sus procesos interminados el Tribunal Supremo Electoral por más que se le instó a que apresurara es decir se intentó agotar el derecho interno de arena en cuanto a los procedimientos internos que se habían iniciado estos no avanzaban de una forma en mi opinión muy dolosa y no avanzaron nunca es decir fueron bloqueados los tres aspirantes o los tres candidatos o los tres que eran diputados de arena el Tribunal no hizo nada y esa situación quedó en el caso me parece de Felisa Cristales se acaba de resolver este año en el caso de Milena y de Gustavo ahí quedó durmiendo el sueño de los justos ellos se fueron del partido los procesos nunca caminaron entonces al contrario de eso que vimos estamos viendo celeridad en la depuración en otro partido que actualmente es el partido en gobierno entonces que es bueno que no les resuelvan nunca es decir yo creo que todos los que hacemos peticiones como ciudadanos o como miembros de algún partido político el derecho que debe ser respetado que lo establece todos lo repetimos siempre en la constitución el derecho de petición que se le resuelva lo que alguien está pidiendo yo creo que es lo más básico del derecho o de los derechos de las personas entonces que se resuelva una situación a favor o en contra yo creo que eso es positivo yo sí creo que que toda la gente que traiciona los principios de su partido deben de ser separados y expulsados a la mayor brevedad posible pero también los dirigentes que traicionan los principios del mismo partido yo eso sí le reclamo al mismo ARENA incluso que hay gente que ha hecho mucho daño y que traicionando los partidos y que no la depura y que no resuelven y que no la depura si ustedes leen los estatutos de ARENA el código de ética ustedes se dan cuenta que los principios que informan el partido uno creería que debería ser un yo inclusive yo pasto un tweet puse con relación a esto de las expulsiones de nuevas ideas que no es que yo celebre porque realmente y respetaron el debido proceso pero al final de cuentas el efecto de que ante una falta de alguien que yo considero que es negativo para mi partido y que está traicionando los principios de mi partido lo que hago es hacer algo rápido y sacarlo o sea eso creo que le faltó a ARENA en el pasado depurarse de esa forma y tener la suficiente valentía de sacar a estos personajes que tanto daño le hicieron al partido y por lo que está ahora así como estaba y eso en cuanto a situaciones éticas ya no digamos cuando se les presumía que habían cometido lo vimos en las plenarias pero ahí Norman somos todos el fuero es Norman yo para cerrar un poco el tema yo creo que en este caso queda evidente que no es una lucha contra la corrupción genuina sino que es una lucha contra la corrupción parcial porque hay demasiado selectiva hay demasiado funcionarios en el gobierno y en el partido de nuevas ideas que tienen delitos mayores que los que se han hecho y quedamos a la espera eso está claro entonces yo creo que tendrían que ser como más coherentes con su mensaje en la lucha contra la corrupción mira en este contexto también ustedes nos mencionaron la petición de la Fiscalía General de la República la Cámara de la segunda sección del centro de Cojutepeque es una demanda en la que solicita que el diputado de Arena Alberto Romero por cierto junto a su familia sea declarado culpable por enriquecimiento ilícito y se le exige restituir 158 mil dólares y pico también esto se da en el contexto de esta situación y también la absolución del otro señor de Ernesto del alcalde el exalcalde son importantes esos casos más por las personas que están involucradas por lo que se puede discutir alrededor en el análisis vamos a la pausa gracias por estar con nosotros 7 con 17 minutos volvemos gracias 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 de la agenda mediática. Bueno, en relación al tema del diputado y del presunto enriquecimiento ilícito, quizás lo que cabe o vale la pena resaltar acá y retomar es la situación en la que nos encontramos con todo esto, porque esto viene de probidad. ¿De diputado de Arena me habla? Sí, sí, del exdiputado Alberto Romero, correcto. ¿Todavía diputado? El diputado actual, que su gestión que se le estaba viendo era de hace tres gestiones. 2015, 2019, más o menos. Ah, bueno, aproximadamente sí. Lo que llama la atención es que son demasiados casos en probidad, que duermen el sueño de los justos, no hay un presupuesto. A pesar de que la Corte Suprema de Justicia es quien tiene el 6% de lo que se aprueba en el presupuesto general de la nación para funcionar, que yo venga y diga, miren, allá nunca, el aire acondicionado no funciona jamás, los ascensores siempre... Más allá de esos temas, lo importante es que por qué no se le destina verdaderos, por qué no se le dan fondos y por qué no se promueven leyes verdaderas en cuanto a que la sección de probidad tenga más dientes, tenga más celeridad, tenga más elementos para poder depurar en tiempo actual toda esta situación de las declaraciones de los funcionarios, que no sean pírricas multas, que el funcionario elija no presentar su declaración de probidad e incumplir a presentarla y tener la probabilidad de ser investigado por un presunto enriquecimiento ilícito o un eventual enriquecimiento ilícito. El tema de fondo es principalmente ese, una lenta, lo que decía el gobierno de Estados Unidos, o lo que dicen todos, lo que todos conocemos es lento, ineficaz, ineficiente, sección de probidad y que no lo es porque las personas que estén ahí lo sean. Es que el defecto es de fondo, es de estructura, es de fondos, además económicos, es de autonomía y es de verdadera voluntad. Yo creo eso, yo creo que es más falta de voluntad porque vemos una selectividad en los casos que salen a luz pública. Muy importante, porque nosotros podemos ver de este señor, por ejemplo, en este caso, todavía una versión pública de su declaración. Ahora eso ya no lo podemos tener porque en la sala anterior hubo un conflicto con el Instituto de Acceso a la Información Pública y determinaron que por Constitución no podía haber ni siquiera versión pública de estas declaraciones. Yo creo que eso fue un tremendo retroceso y que también es parte de lo que nos tiene en vilo en cuanto a cuántos casos de corrupción o de enriquecimiento ilícitos o cuántos futuros casos de extinción de dominio vamos a ver por la ausencia de contraloría verdadera desde la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Ahí es donde yo creo que vale la pena retomar ese tema del diputado, más allá que sea de un partido o que sea de otro. Esto creo que es el problema de fondo al que hay que prestarle más atención. En este caso, yo creo que hay que corregir esa ley, hombre, de probidad. ¿Qué sentido? Ponerle dientes. Pero no la corrección que hicieron en el 2016, porque eliminaron el juicio por enriquecimiento ilícito. Una que tenga dientes. Si no vas en retroceso. Que tenga dientes. ¿Qué es lo que intentó hacer la Asamblea? Para que tenga dientes, por ejemplo, vaya un funcionario. O sea, dientes en el sentido de que vaya un funcionario, es nombrado y él tiene que ir a dar su declaración a probidad para ver con qué fondos ingresó cuando comienzó su función pública. Si no vas, ¿qué pasa? Bueno, te ponen ahí una multita de no sé cuántos salarios mínimos que es risible a la hora de la hora. Entonces tú, pregunta ahorita cuántos hay de estos funcionarios actuales que no han declarado. Yo vi una nota hace un par de meses, pero estamos hablando de alta cantidad. Bueno, entonces no les interesa ir. Y la mujer es de muchos años. Esa es una, fíjate. Ajá, claro. Esa es una cosa. La segunda es que se utiliza de manera política, para persecución política, con seguimientos selectivos, etcétera. Bueno, hay casos ahí hasta risibles, ¿verdad? Que acusan a un diputado por un depósito de 800 dólares a una hija que no pudo justificar, por ejemplo. Y se le sigue un proceso, pero le suman todo lo que tenía en la cuenta, etcétera. Entonces hay una... yo creo que hay que pensar de qué manera todos estos instrumentos que da la ley, la legislación, para tratar de evitar la corrupción, pues, y la cosa pública. A mí me llama la atención cuando ponen los montos, ¿verdad? Porque vi otro de otros diputados que eran de 60 mil, 50 mil. Este dice de Romero, 158 mil. No sé cómo habrá, pero él tiene que... Involucra a la esposa y a la hija. Muchas veces en este tipo de casos involucra más personas. Claro, claro. No, la mayoría, la mayoría son de esos. Entonces, al final, te vienes a dar cuenta que son realmente una utilización política de eso, en persecución contra enemigos políticos, por lo menos en este caso, en este caso. Es que sabes de qué año es la ley de merecimiento ilícito. Era del 60, ¿verdad? La constitución es del 83, tenemos una ley preconstitucional, una constitución anacrónica. Y que es increíble, claro. Es decir, son situaciones que no deberían darse. Porque si ustedes se recordarán, una época en que el director de probidad era Pino Cáceres. Correcto, ¿verdad? Y que de repente empezaron él a resolver un montón de cosas y a exponer un montón de cosas. Y después, ¡pum! Le cerraron. Le cerraron el oxígeno. Incluso después de eso se fue él de ahí. Vean, hasta lo movieron o se fue o renunció. Y vino el proyecto de ley. Y vino todos estos cambios al final para poder esconder un poco la información. Incluso, si ustedes se recordarán, no sé si a finales del año pasado, diciembre, Acción Ciudadana hizo... Ellos hacen un monitoreo que tiene que ver sobre la presentación de las declaraciones de probidad de todos los funcionarios públicos. Y había un gran déficit de la presentación de esos informes. Incluso, del gobierno del presidente Sánchez Serén, había alrededor de 4 mil funcionarios que no declararon el cierre. Y de este gobierno, alrededor de 2 mil y pico de funcionarios que no habían declarado su inicio. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que hay muchos que ahora lo que hacen para evitar estos señalamientos que estamos viendo de estos casos ahorita que salen a luz pública, es no declarar a probidad. Y listo. Sale más barato. Y listo. ¿Por qué? Pagar la multa. Esa es la única consecuencia. Un salario mínimo. Esa es la única consecuencia. Entonces, el mensaje que le estás dando a todos los que se meten, a los funcionarios, a ser funcionarios, mire señor, no declare. Porque si declaran le van a cachar todo lo que ha hecho. Pero después debe haber un finiquito, ¿verdad? Sí, pero como no presentas al inicio, entonces no presentas al final y el qué. O sea, y si ya te fuiste, te fuiste con los millones debajo del brazo. Bueno, y otro caso también que es judicial, a mí me llama la atención, Bueno, las imágenes impactantes de lo del caso del exalcalde, Néstor Mason, realmente queriendo mostrar su papelito, el custodio se lo quiere arrebatar y todo. Al final, él queda liberado de dos casos. ¿Y ese caso no tiene reserva? No, no tiene. ¿Por qué otros casos tienen reserva y ese no? No, porque se te permite que se transmite. Creo que ese es el juicio. El público, sí, los periodistas pueden verlo. Porque el juicio este era... Sí, pero porque otros casos no. Porque el caso este era sobre el no pago de las cuestiones del seguro de sanción, No pago de excepción de cuotas laborales, pero creo que el otro caso sí tiene, el caso de lo de las pandillas y todo eso. Pero entonces él, bueno, es absuelto de esto, tiene otros casos, pero ahí yo veo, claro, una vendetta política, ¿verdad? Pero me llamó la atención, me impresionó eso. Me impresionó porque, bueno, ahí los jueces lo liberan, pero entonces no lo entrega, no sale. Entonces, bueno, alrededor de este caso es bien emblemática la persecución política. Bien clarísima, bien clarísima, digamos, se puede ver. Yo así lo leo. Sí, sí, no, y este caso del exalcalde Mason, realmente, dándose qué ver por lo que está pasando. Sí. Porque sí es cierto que hubo una orientación inadecuada de esas retenciones, o sea, pero acordémonos del contexto que no solo le ha pasado a él, le pasó a muchas alcaldías, le pasó al gobierno, porque fue un contexto de la pandemia en donde había una emergencia y que todo el mundo orientó los recursos, el mismo gobierno lo hizo también, orientó los recursos a la emergencia. Entonces, es cierto, o sea, esas retenciones tenían que haberse dado a las instituciones correspondientes, Hacienda, FP, Seguro Social, y ellos las ocuparon para atender la emergencia. O sea, es una falta, es un delito, todo ese tipo de cosas como tal, pero hay antecedentes, hay precedentes de que ese tipo de delitos se ventilan, esos procesos se ventilan fuera, con medidas cautelares de libertad, o sea, más con los alcaldes como tal. Entonces, lo que no es explicable es esa hazaña, porque le presentan, inclusive, le presentaron el primer caso sobre retenciones de la alcaldía, después, cuando le iban a dar medidas, porque le dieron medidas en ese momento, le presentan otro caso, lo tienen en el juzgado y le presentan un caso sobre un tema de impuestos de la empresa familiar, que van y como no era su culpa, resuelven, pagan inmediatamente. Ese comportamiento ha sido histórico de la fiscalía, de tener varias órdenes de captura. Se libera del problema de la empresa familiar, le dan las medidas otra vez y no lo dejan salir y le meten el otro caso de retención desde la alcaldía. Es clarísimo la vendetta política. Es lamentable, es lamentable que esas cosas estén sucediendo, yo creo que no es correcto y la gente tiene que darse cuenta. Es la utilización de la justicia en la política. Yo creo que es el caso por el que él, en mi opinión, merece y ha merecido siempre la detención, es el caso en el que yo creo que debió haber iniciado, incluso desde financiamiento del terrorismo, porque aparece, hubo un testigo en aquella operación Cuscatlán, Noé me parece que era, creo, que involucra a varios políticos en donde vimos videos, además, que él aparece entregando alrededor de 60 mil dólares. Ese proceso está abierto, ¿verdad? Fue el primero. Pero no por los delitos que yo considero que debió haberse perseguido, sino que creo que ya van más por el fraude electoral, que está un poco más complicado. Pero a mí me parece clarísimo el tema de financiamiento hacia el terrorismo en ese caso, él lo aparece reconociendo en entrevistas, hay un testigo que después es asesinado, hay otro que después, que declara en sede fiscal y que muere producto de una enfermedad. Pero hasta ese caso, como tal, le habían dado medidas para ser procesado en libertad. Pero es que, en mi opinión, fue mal iniciado. Yo no le daría medidas jamás a alguien que financia terroristas. Por eso, pero ese es un tema que se está ventilando, la fiscalía es la que pidió ese requerimiento de esa forma como tal. Bueno, ese caso de pandillas también, el que le hicieron al alcalde de Arena, a los funcionarios de Alfrente, y ahora, pero es bien injusto, porque también tú tienes ahí toda la evidencia de los audios estos de las negociaciones que se hicieron en el actual gobierno, que sacaron a unos pandilleros y no se da. O sea, no hay como una justicia, digamos, equitativa en el sentido de que... Vamos a perseguir, todos los que negociaron con pandillas, vamos a hacerle juicio. El actual fiscal tiene un expediente en la fiscalía que se llama Catedral, con pruebas documentadas. Que es de esto. Que es sobre pacto de pandillas. Bueno, entonces, claro. Ahí es donde, cuando tú ves eso, quieren luchar contra la corrupción. Ok. ¿Dónde están esos casos? Claro, entonces, cuando tú lo ves y dices, bueno, es cierto lo que dice la licenciada en este caso. Y si es culpable, que pague las consecuencias de sus actos. O sea, no vamos a defender algo indefendible. No, si ahí hay funcionarios del FMLN, de ARENA y de este gobierno, señalados públicamente, bueno, en México no capturaron un pandillero que se los entregó, ¿cómo se llama? López Obrador a los Estados Unidos, que hizo la cosa que hizo la escala ahí en Houston y ahí lo agarran al pandillero. Bueno, van a decir, pues, como han sido las negociaciones con este gobierno. Entonces, en todo caso, la justicia tiene que ser, digamos, así, equitativa, equilibrada, correcta, total. Porque yo pienso que tenemos que dar un salto como sociedad y como país, digamos, en el sentido de que no es posible, digamos, que se siga utilizando la justicia o la institucionalidad pública para cosas burdas políticamente. Ese es como mi planteamiento. Entonces, que cada institución tuviese esa capacidad y esa libertad en caso de probidad, en caso de corte de cuentas, en caso, digamos, de la misma justicia. No sé si es una ilusión o una utopía pensarlo, pero eso nos daría, digamos, un salto como sociedad realmente. Ok, voy a hacer una pausa, ¿sí? Y luego regresamos con dos temas, que lo dejo a opción de ustedes. El tema de Ecuador, que merece también un análisis de carácter. Sí, merece atender ese elemento. Y por otro lado, también, el tema de la solicitud nueva que ha hecho el Colegio Médico a las autoridades de salud para entablar una mesa de diálogo, ¿no? Que pareciera ser que no hay avances en cuanto a las conversaciones entre ambos. Vamos a una pausa. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Esta semana Ecuador ha conmocionado muchísimo al mundo, ¿verdad? Lo sucedido, particularmente el día miércoles, que tras concluir un mitin, el candidato presidencial, Fernando Villavicencio, que por cierto, él es periodista, ¿verdad? Era un periodista investigativo. Investigativo, sí. Fue acribillado por un grupo de sicarios. Esto fue en Quito. Es una situación que desde luego envuelve una problemática tan grande que es la que ha venido sufriendo este país suramericano, sobre todo también porque a la base de su campaña él planteaba de alguna manera confrontar directamente con la narcoactividad y cambiar aquellos patrones de control que a criterio de él en algunos de sus últimos discursos dijo, era, por ejemplo, tomar el control de los puertos y especialmente de las carreteras que conectan con Colombia que a su juicio eran los freeways por los cuales estaban abiertamente para esta actividad. Sí. Eso es parte de lo que... De hecho, él decía que iba a luchar contra el narcotráfico, el crimen organizado y las mafias. Él era un... Él fue un anticorreísta declarado, perseguido político por Rafael Correa, incluso fue condenado y tuvo que exiliarse, estuvo en las Amazonias del Ecuador un tiempo, luego se fue para el Perú. Este periodista investigativo que se dedicaba al periodismo investigativo, por eso es que yo siempre les digo, escuchemos todo tipo de opiniones, las investigaciones contienen información muy importante que no podemos obviar. Y en ese sentido, cuando este señor logra un curul en el cual todavía estaba ejerciendo como asambleísta, él continúa con esta narrativa de combate al crimen organizado y todo lo que ya dijimos, y denuncia abiertamente, como muchos otros políticos, que el puerto donde estaba Estados Unidos vigilando y coadyuvando con la lucha y el combate de la narcoactividad, es retirado prácticamente por el gobierno de Correa y es cuando empieza a ser utilizada las fronteras del Ecuador para trasegar toda la droga desde países que ya se sabe que lo hacen y todo el tema de las mafias que es... En Ecuador mismo también hay producción, en las zonas de la selva de Ecuador. Y se menciona mucho Colombia y México y además decía que iba a pedir ayuda de la Unión Europea, ayuda de los gobiernos de Colombia, de México, de Estados Unidos para luchar contra estas estructuras. A mí lo que me llama la atención es que todos explican esta situación porque, bueno, obviamente la narcoactividad, todas estas estructuras tienen más... tienen control territorial, tienen mucha fuerza económica, hay que cortar el financiamiento... Se infiltran en los gobiernos. Se infiltran en los gobiernos, correcto. Habían asesinado ya en... Solo en este año iban, me parece, dos candidatos a alcaldes o dos alcaldes, un asambleí... un nuevo candidato asambleísta también. Es decir, las mafias no están permitiendo que lleguen personas que han anunciado su combate contra estas estructuras. ¿Qué es lo que pasa? Porque también se menciona en los análisis políticos en este país a raíz del asesinato de este presidente. Y es que dicen, algunos piensan en implementar políticas como la de El Salvador, en donde se han controlado a las pandillas, que es una mafia muy grande, terroristas. Pero... Y todavía tienen sus dudas con relación al tema de los derechos humanos y que si será esa o no la respuesta. Sin embargo, al ser el presidente Bukele tan popular en el mundo por este tema de la seguridad, cómo se ha controlado en El Salvador y la seguridad de la que ahora gozamos los salvadoreños, obviamente esto es una alarma increíble para este tipo de estructuras de terroristas, de mafiosos, porque allá no solamente es el narco, también son el crimen organizado y las estructuras de este tipo de maras y pandillas que allá se les llama de otra manera. Pero entonces eso los ha puesto en alerta. Nadie de estas estructuras que tienen control territorial en otros países, no quieren que lo lleguen a desarticular y a sorprender como se les ha pasado en El Salvador. Entonces, esa agresividad que están matando a todo candidato que se anuncie, en mi opinión, sí está vinculado al temor de perder el control territorial, pero porque ya vieron que sí es posible que se logre la seguridad a costa de terminar con el crimen organizado de esta naturaleza. Entonces, esa agresividad con la que ahora están más pronunciados este tipo de cosas, este tipo de situaciones, tantos asesinatos, sí me parece que está vinculado a la fuerza que han retomado y a la organización. Ellos están súper más organizados que los gobiernos, pero es una amenaza latente el estado de El Salvador y su proyecto con lo que puedan replicar los candidatos o los aspirantes a presidentes en otros países. Y para mí sí está vinculado este temor con esta situación. Y por eso, a pesar de que él no era ni siquiera el que iba liderando las encuestas, él estaba en algunas encuestas, aparecía en cuarto lugar, en otras en segundo lugar, pero ciertamente amenazaba fuertemente el combate real a estas estructuras, regresar con el tema de las fronteras y apoyo internacional, que lamentable lo que ha sucedido y pues las elecciones van a ser, se van a llevar a cabo siempre el 20 de agosto, coincidentemente con la nueva vuelta de Guatemala, que también es el 20 de agosto, en donde se enfrenta una situación que en mi opinión también el candidato de Semilla, perdón, de Semilla, podría correr peligro también de su vida, lo que decíamos nosotros anteriormente. Entonces, coincide toda esta situación del crimen organizado, de las mafias en todos los países y cómo estas mafias se sienten amenazadas porque los futuros presidentes o futuros gobernantes puedan aspirar a tener un control como el que se ha logrado en El Salvador. Bueno, mira, en el caso este yo creo que es más complejo, ha aparecido en Ecuador un grupo irregular que aparecieron los lobos, aparecieron armados, es un grupo irregular, evidentemente es, bueno, paramilitar relacionado con los narcos, pero el discurso que el discurso... Este grupo se hizo acreedor del asesinato después salieron ya... Desmintiendo. Desmintiendo. Era un montaje. Sí. Esta situación. No, por eso, o sea, pero... Sí, no, 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 con el narcotráfico como un meganegocio, por ejemplo. Fíjate que tengo un amigo que está escribiendo desde una universidad en los Países Bajos, Países Bajos, Holanda, y él dice, decomisan ocho toneladas de cocaína, esa es una noticia importada en Holanda hoy, ¿verdad? Y dice, bueno, los que acaban de descubrir que Ecuador está en una grave crisis por la violencia del narcotráfico, simplemente decirles que una de las causas es el aumento del consumo en Europa, fíjate bien, o sea, ¿cómo se relaciona el consumo de la droga en Europa con todo lo que está pasando acá? Entonces, tiene mucho que ver precisamente con eso. Entonces, mucho, o sea, evidentemente sabemos que existen dos grandes carteles que cruzan por toda la región latinoamericana, el cartel del Golfo y el cartel de Sinaloa cruzan por todo, pero lo que está de fondo como explico es que ha crecido el consumo de droga en Europa, ¿verdad? Y entonces, ese consumo de droga evidentemente dinamiza ese mercado del narcotráfico y provoca, digamos, que estas grandes estructuras, digamos, producciones de droga, el transporte de la droga, lleguen a un nivel en que utilicen y necesiten permear la parte política. Al permear la parte política, ellos entonces financian candidatos, ellos se acercan y entran incluso hasta las estructuras de gobierno. Estamos hablando no solo de Ecuador, pero Ecuador es más impresionante porque es hasta más desgarrador, digamos, en el sentido de que utilizan todos sus puertos y eso. Pero a mí me llama la atención que en el caso este el periodista había señalado, había sido señalado de que había recibido dinero del narcotráfico para su campaña y que había después iniciado una lucha por lo menos de discurso, en su plataforma de lucha respecto a eso y que le habían ajustado cuentas. Es una de las teorías y de las versiones que hay. Evidentemente es lamentable, pero es lamentable también el control que tienen esto. Yo estaba viendo las escenas, incluso llegan y a uno de los que capturan como de los asesinos después cuando está en la clínica lo matan, estamos hablando de los 15 minutos después y después a otro y después ellos tenían incluso hasta control. El poder de la policía también matan. Sí, entonces, exactamente. Entonces, es decir, yo creo que se desbordó, está desbordado, pero tenemos que entenderlo como la, digamos, la entrada, que no podemos ignorarlo, digamos, de estos grandes poderes fácticos narcotraficantes en la política. Lo de Ecuador es un ejemplo, lo hemos visto en México, otro ejemplo, clarísimo, ¿verdad?, en todos los tiempos y por supuesto si está en estos países, ¿cómo no va a estar permeando también todo el resto de países de América Latina? Yo así lo veo. Mira, yo creo que en la región en general la democracia está bajo amenaza y está en peligro y está bajo amenaza yo creo que de dos vertientes, ¿verdad?, que no necesariamente son excluyentes, pero son dos vertientes, uno bajo amenaza de aquellos grupos y mafias políticas, entre comillas, corruptas, ¿verdad?, que se toman los gobiernos y los estados y que amenazan con tener el poder y hacer lo que sea necesario por mantenerlo y el crimen organizado que se infiltra en los estados al final de cuentas también para, ahí no es tener el poder del país por hacer dinero, sino que es para permitir que el país les dé la vía suficiente y la protección adecuada para poder hacer su actividad criminal. Ahí es donde es importante que los países como tal tengan una fuerte institucionalidad, ¿verdad?, que haya transparencia, que las leyes de partidos políticos y las leyes electorales funcionen adecuadamente, porque son las únicas que de alguna manera pueden ir bloqueando todas estas amenazas que tiene la democracia y que son preocupantes, ¿verdad?, lo que Tania decía, el caso de Guatemala, este candidato que creo que será el presidente, el próximo 20 de agosto. La intención de voto está clarísima. Hay encuestas sumamente claras en ese sentido, pero un candidato que no pintaba, o sea, que estaba fuera del status quo, en el cual esa mafia que está enquistada en el poder político de Guatemala no lo quiere e intentó por todas las vías posibles por bajárselo y no pudo. Entonces, pero ese tipo de mafias pueden atentar contra ese tipo de personas, entonces, para separarlas del camino, ya que no lo pudieron hacer, por la vida institucional. Ahí es donde deben de alguna manera los estados tener una responsabilidad más fuerte de cuidar a sus políticos, de cuidar a aquellos buenos políticos y que haya un buen sistema en los países que permitan dar esa certeza y esa seguridad a que cualquier persona que quiere enfrentar esas mafias, que quiere enfrentar ese crimen organizado que se enquiste en el poder, que lo pueda hacer con la protección de vida, porque si no, las señales que le están dando a toda la gente buena que se quiere meter en política es, mira, te pueden matar, mejor no te metas, que eso es lamentable, o sea, ya aquí los valientes son los únicos que van a atreverse a meterse en política si esto sigue avanzando de la forma en que lo estamos viendo. Sí, de hecho hay la importancia que los gobiernos de turno le brinden seguridad necesaria a los candidatos de otros partidos, independientemente de que sea su partido o no, creo que es obligación, porque incluso se cuestionaba mucho eso en el Ecuador, que se le había ofrecido por parte del gobierno de Guillermo Lazo seguridad al candidato después de la denuncia que él había hecho. Andaba, andaba seguridad del gobierno. Sí, pero la seguridad incluso se cuestionó bastante también que cuando escuchan los disparos se tiran al suelo en lugar de protegerlo que no andaba en un carro blindado que no sale por la puerta de atrás como debió salir. Hubo demasiadas fallas juntas y también pues el señor había dicho bueno, aquí estoy sin chaleco, mírenme, no tengo miedo. Retaba. No obstante había sido el retaba. El mejor chaleco que tengo es ustedes como pueblo. Y ahí hablaba de las denuncias que había tenido por parte de los... Me parece que el golpe se le atribuye a los choneros que son el otro grupo de los lobos que representan o están vinculados con los cárteles mexicanos. Habrá que ver... Habrá que ver... El presidente Lazo ya pidió ayuda a Estados Unidos, creo que va a una misión del FBI a ayudar en la investigación porque hay que ver si es narcotráfico o es político. No hay conspiración política. En lo único... Es conspiración política. Porque también puede ser eso. En lo único que tenía razón que a mí me parecía... Era el hombre de derecha. Me pareció hasta ofensivo que Rafael Correa apareciera... Contra Correa. Contra Correa. Contra ese poder. Correcto. Porque Rafael Correa aparece dando las condolencias pero es que precisamente es el que genera las condiciones para que todo esto explote de la manera en la que está haciendo actualmente. Sí, lo que pasa es que también ahí hay un montón de versiones. Por eso digo, incluso hay varias teorías ahí que hay que esperar que... Porque una de las teorías también era precisamente eso. De que ahora con toda esta cuestión sube la vicepresidenta que tenía lazo, ¿verdad? Se sube en las encuestas y cambió el panorama. Entonces, ¿quién estaba interesado realmente en deshacerse del narcotráfico? ¿Verdad? ¿Un sector de la derecha para que suba el otro? Es decir, en este caso... Muchos enemigos. Entonces, este tipo de actos generan reacciones. Es lo mismo que pasó en Guatemala. Por eso, ahí no fueron muertes pero la coyuntura de todo ese conflicto que pasó en Guatemala permitió que esta persona que era muy bajo con la encuesta llegara al segundo lugar. Ahí tenemos un sujeto... Y es importante que la población sepa que hay un nuevo sujeto en la política que aparece, que está ahí, que es el narcotráfico. El narcotráfico visto como crimen organizado en su total. Y en este caso, ¿se acuerdan ustedes de Colosio, aquel candidato también en México? Fernando Colosio. Y en Colombia también ha asesinado dos o tres años. El candidato fuerte, precandidato dentro del PRI, ¿no? Fernando Colosio. Sí, correcto. Sí, tenemos historia. En Fátima y Juana creo que lo asesinaron, no me recuerdo si fue Tijuana. Y en plena campaña, en pleno acto, sí, fue terrible. Fernando Colosio. Y ese era dentro del tema de la conspiración misma del PRI, correcto. del PRI, 70 años ahí gobernando. Vamos a la pausa y regresamos con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, gracias. Vamos a aprovechar estos últimos minutos para hacer un análisis también con relación a este tema que ustedes planteaban relacionado con el conflicto entre gremio de médicos y autoridades de salud. Esta semana y ayer, particularmente, el presidente del Colegio Médico presentó una misiva a las autoridades de salud para poder establecer de nuevo un mecanismo de una mesa de diálogo que les permita dirimir algunos aspectos que están ahí presentes. Creo que fue un tema que tú lo pusiste en la mesa, Carlos. Sí, y fíjate que llama la atención, ¿verdad? Porque, si te recordará, yo inclusive en el momento que estaba candente que inició este conflicto entre el gobierno y el sector salud, felicité al ministro de Trabajo por la iniciativa que había convocado a una mesa de diálogo a sindicalistas y a miembros del sector salud. Lamentablemente, pues, no tuvo ningún efecto y creo que no se aprovechó como correspondía, porque ni siquiera fue permitido el acceso al colegio médico a ese tipo de mesas. Ahora, viene el colegio médico ya pide formalmente al ministro de Salud que establezca esa mesa de diálogo y hoy sigo insistiendo, creo que el diálogo es el único mecanismo por el cual se van a resolver los problemas que hay porque en el fondo los problemas tienen que ver con mejorar el sistema de salud para la gente. O sea, se genera un conflicto vinculado a una desproporcionalidad de medidas con relación a unos médicos y al final de cuentas vuelve a salir a la luz pública todas las deficiencias del sistema de salud y que es lo que ellos están pidiendo sentarse para poder corregirlo y arreglarlo y que dejen de perseguirlos de alguna manera. O sea, yo invito de verdad y creo que lo más importante es esa mesa de diálogo el gobierno debe de acceder a ello debe de discutir lo que está sucediendo ahora incluso estaba yo una noticia en que la gente en el sistema público de salud le piden mire, vaya a comprar esto a la farmacia porque no tenemos insumos médicos para poder hacer lo que tenemos que hacerle y cuando hablamos de insumos médicos son que gasas que espadadrapos o que sondas o que cosas como esas le tienen que pedir a la gente que vaya y las compre o sea, no puede ser no quiero decir con esto que antes no existía el problema o sea, el problema del sistema de salud es viejo entremezclando dos cosas en el programa de julio esta situación entre Cristian Guevara y también Héctor Silva hijo nieto yo tengo en el programa de radio mío apareció una denuncia de un papá de un profesor donde está el audio me lo envían donde el profesor le dice a los papás no han traído los dos dólares que quedaron para la comida de los niños porque el ministerio de educación no ha enviado los alimentos yo aquí conclusión de esto de que el colegio médico va a pedir de que no se hizo la mesa mire lo que me queda claro a mí es que la forma de gobernanza y no la entiendo realmente no la entiendo porque la forma de gobernanza de este gobierno no es de diálogo social no es de diálogo social o sea, en un diálogo social tú te sientas con los diferentes actores de distintos temas platica busca formas de resolver no existen aquí yo he tratado de buscar y cuál es la forma miren en el caso de las escuelas que no hay que no hay el paquete alimenticio etcétera ¿saben qué hacen? arman un equipo vienen 20 cámaras y ahora el ministerio de educación empieza a entregarlo eso es lo que vi hace dos días es como comunicacional de golpe de efecto pero ¿qué pasa aquí con los médicos? ¿qué pasa? van a reintegrar el colegio médico está diciendo miren ha bajado la atención por estos jóvenes que han quitado que han despedido exigimos el reinstalo aquí no existe diálogo social y lo único que existe es realmente puras cámaras puras luces de neón etcétera y así no se gobierna voy a aprovechar estos últimos minutos para conocer la opinión acerca de este este nuevo digamos enfrentamiento hecho legal de transparencia de acusaciones que se generó precisamente tras unas declaraciones dadas por Héctor Silva que es concejal en la asamblea en la alcaldía de San Salvador en el programa de Julio Valdivies Pulso Ciudadano si es que él decía de que hay pruebas y dijo voy a darte en primicia prácticamente en adelanto de lo que se está investigando decía de procesos de contratación que se le están dando al actual a una empresa a una empresa ligada al jefe de fracción de fracción de nuevas ideas que es Cristian Guevara sale al paso Cristian Guevara y le dice te doy esta mañana creo que le dio una hora le dio ayer para que presentes pruebas de lo contrario te voy a demandar y creo que hoy va a presentar una demanda a ver que piensa pero la empresa es de comunicaciones o no es que son contratos de publicidad de la alcaldía de San Salvador es que no y el mismo Cristian lo confirma en su respuesta porque le dice yo estuve vinculado hasta el año 2018 o sea que si que si es una empresa que tiene que ver con él al final vamos a ver los documentos que presenta al final el concejal si los presenta y si no tendrá que retractarse también pero es evidente ese tipo de situaciones que se están denunciando desde hace rato de personas vinculadas al partido de gobierno ahí le dice a raíz de esto que declaró en el programa de Pulso Ciudadano Héctorcito te estafaron con la información que le vendieron a tu papá o que se le mandó su ex jefe dice Mauricio Funes de esta empresa ya no formó parte desde el 2018 yo ni siquiera era precandidato bueno es probable los contratos son actuales de esa empresa o sea que él dice que se desvinculó en el 2018 era otra cosa bueno es probable que haya mandado una nota al CNR para salirse a la junta directiva legalmente no tiene ninguna relación legalmente pero ya conocemos ya conocemos como actúan o sea eso de traspasar acciones para terceros para poder seguir evadiendo ¿el qué? ¿él? si no no lo sé habrá que ver el documento por lo menos en este caso yo creo que habrá que ver el documento habrá que ver las pruebas que se va a tener que retractar el concejal hay que ver cómo está en el CNR porque a veces hay funcionarios que solo envían la nota pero no se procesa entonces no está en el sistema que cambiaste que ya no sos accionario entonces a veces puede pasar eso es lógico pues pero la empresa me gustaría más saber cuál es el monto de los contratos cómo fue el proceso es importante lo que dice el igualte porque si acaso en el CNR todavía aparece aunque ya no sea la confusión se pudo haber dado sí porque puede ser un acta de junta directiva pero no la registró el contador hay que ver toda la documentación hay que ver qué presenta esperemos el diputado se defiende y le refuta las demos el beneficio de la duda vamos a ver qué presenta el concejal pero solo te recuerdo te recuerdo que te recuerdo que Héctor Silva Junior él fue el que presentó la demanda y ganó y ganó contra Carolina Recinos con la jefa de gabinete vamos a darle seguimiento lo cierto es que ahí está esta plataforma de opinión periodística Pulso Ciudadano y este programa que sin duda alguna pues sirve para poder hacer las exposiciones pertinentes y cada quien pues responsable también de sus declaraciones así que gracias por haberme acompañado Walter te agradezco gracias también a ti Carlos y también a ti Tania lástima el silencio de Tania parte de la ética se comprende se comprende así es pero bueno vamos a agradecerles como siempre a ustedes continuar con nosotros durante la mañana arriba mi gente ya viene como siempre muy pero muy cargado de energía para que usted pase una feliz mañana gracias pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país peace y gracias Gracias por ver el video.